¿Te doy chupesos del nivel? ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, mamá! ¡Para qué pasa! ¡Oye, el viejo verde! ¡Mira la lavativa que le echamos! ¡No, no, no! ¡Dios! Este es activando pingüinos, una nueva raza. ¡Bueno, y las pices! ¡Eh! La lluvia, la lluvia cuando cayó, que mojo toda la grana. ¡Qué loco, Ricardo! ¡Ya, se ha tornado un poco el daño! ¡Se mojo todo y el dinero de esta parte! ¿Dónde está esto? ¿Qué pasó este? Bueno, hoy una loca encuesta de antología. Y le echamos la lavativa al viejo verde. No pueden dejar de verlo. ¡Ya venimos! ¡Vaya! Y la próxima semana, Wilmer Machado Coquito perdió la pasquicia con el loco Max 4. ¡Qué locura! Y atención, malvados, porque llegó... El Loco Viejo Verde. Mis queridos malvados, lleguemos al final de esta sección que causó sensación. El Loco Viejo Verde. Y qué mejor manera para despedirla, sino echándole una lavativa al viejo verde, armando al actor que lo caracteriza. Bueno, buscamos en complicidad a nuestro pana Anthony Teixeira, actor, modelo. Hermano, gracias por aceptar la invitación. Tremenda lavativa que le vamos a echar al viejo verde. Seguro que sí. Yo me lo quiero imaginar cuando se abra la puerta y vea, bueno, ¿y qué es esto? Y este hombre. Y ahora esto es con hombres. Yo quiero verlo con la chupetita. Bueno, en complicidad de nuestra querida productora colombiana, que ya usted la conoce, nuestro fotógrafo estrella, Juan Carlos Daboín. Así que ya saben, hermano, ataquemos y vamos a echarle esa lavativa al viejo verde. Vamos a volverlo, lenga. No, 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 si es verdad que lo cambiamos para caballeros. Ay, pero qué bien. Hola, ¿cómo andas? Véale la cara. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Dios. Ay, esto va a quedar divino. Adelante. Bueno, ¿vos sabés que fuiste seleccionado para una sesión de fotos? Hola, ¿cómo estás? Vas a trabajar con Juan Carlos. Vení, Juan Carlos, para que lo conozcas. Nuestro fotógrafo estrella. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bueno, mejor dicho, el mejor. Además, no dudo que va a quedar un trabajo espectacular, porque este papacito es todo un bizcocho. Bueno, te voy a dejar con él para que te explique un poco el procedimiento, porque ya estamos sobre la obra, ¿sí? Trajiste vestuario. ¿Y trajiste un poquito de aceite de baño o qué vas a utilizar? No, yo creo que trajeran un chorro, una camisa. Ok, dale, ve. Sí va. Ahí está, dale, ve. Exacto. Y bueno, nada, vamos a aprovechar también para incluirlo a él en la portada. Mucho. Se salió por encima. Mira, llamándome. Mira que está el bizcocho, va a quedar bellísimo esta sesión. Usted sí es de Bogotá. Aquí en Venezuela no se mueve así. ¿Cómo así? Te da la chupeta. Un poquito más recatada, ¿no? Te doy chupeta. Ay, papacito, qué pena con su merced. ¿Será que le falta mucho? Ah, bueno. Hágale pues, que lo estamos esperando. ¿Yo? Se la tiro. Le doy chupeta también a él. ¿Y que le doy chupeta? Dios, vea lo que incómodo. Preguntándome por la balita. Todo preocupado. Ay, Dios mío, pero yo pensé que era con menos ropa. ¿Cómo así? ¿Te puedes quitar la camisa si quieres? Sí, mi hijo. No, quítese eso. Quítese eso, papacito. Mientras más se pueda quitar mejor. Venga, yo le guardo eso. Es así, la plaquita. Mira, vamos a hacer... Sí, está bien. Mira, él es mi papá. Papá. Está perfecto. Juan Carlos, Juan Carlos. ¿Qué pasa? Disculpa, un segundo. Vamos a chupeta ahí. Mira, este... Vaya, ese lindo cuerpo. Ay, chinazo. Así va. Vea, vea. Mira, papá, pero tú le das. Le decimos por el apuntador. Que tiene que hacer todo igual. Ay, yo hubiese querido que fuera con un vestido de baño. No, traje, bueno, traje. Sí, trajo. Pero vamos a hacer una así primero, ya va. Vamos a hacer una así primero. Sí, ahorita... Un poquito más adelante, Anthony. Una, dos, tres. Ok. Wow. Uno, dos, tres. Prensa el abdomen, que se te vea bien. Uno, dos, tres. Eso, sonrisa, Anthony. No, 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 no estira las manos. Deja las cabezas súper relajadas, súper relajadas, pero sí prensa el abdomen. Botando el aire, ¿no? Está todo incómodo, pero vacílate, vacílate. Uno, dos, tres. Vamos, Anthony. Le dijimos que lo tenía que hacer, obligado. Vamos, Anthony. Ahora voy plano americano, de la rodilla hacia arriba. Vamos. Eso está bien. Eso. Pelúcate más el cabello, Anthony, por favor. Pelúcate lo que es. Vamos. Uno, dos, tres. Anthony, a la cámara. Esa sonrisa, Anthony, que la tenés tan bella. Eso es. Eso es. Ok. Uno, dos, tres. Anthony, a la cámara. Anthony, a la cámara. ¿Qué pasa? Mira, Anthony, te veo un poquito distraído. Necesito que estés peluque. ¿Tienes algo? Aquí está con una vena rara con la chupeta. Es medio rara. No, mi papá no es medio raro, nada. Vamos a hacerlo, pues sale. ¿Ah? Dale, pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Pino. Especha el lenguaje. Mira, Anthony, vamos a cenar. Quita el tesoro. Ay, sí, Anthony, quítese los papacitos. Para que quede más bacano, sí. Venga, yo se lo guardo. No, quíteselo todo, mijo. Va a andar con esa pichirreza y tiene un cuerpo tan bacano. Venga, que yo se lo guardo, papacito. ¡Qué mentira! Mira, vamos a trabajar ese cuerpo entonces, ya que te quitaste el tesoro. Uno, dos, tres. Mira, pana, ¿qué pasa? ¿Qué pasó de qué? Aquí, chavo, ¿qué pasó con el foto? Aquí viene la lavativa. Ana, déjala. No decimos las palabras, pero el tipo está como una... Papacito, ¿cómo así? ¿Quién te ha co... ¿Quién? ¿Qué pasó, bizcocho? Bueno, no sé, o le dicen a ustedes o le digo yo. ¿Qué pasó, bizcocho? Contame. ¿Qué pasó? Para, no te conozco, te lo digo por última vez. Deja la gesticuladera y la vaina morbosa, padre. ¿Qué pasa? ¿De qué pasó? ¿Qué pasa de qué? ¿Llevas rato ahí gesticulando y van y eso? ¿Qué te pasa? ¡Ey, ey, ey! ¡Epa! ¡Ey, ey! ¡Ay, no! ¡No! ¡Llamen a seguridad! ¡Ay, no, no, no! ¡No, por favor! ¿Qué pasó aquí? ¡Atención al viejo verde! ¡Vale, papá! ¡Vale, papá! ¡Ay! ¡Ay, Dani, no! ¡Llamen a seguridad! ¡Llamen a seguridad! ¡Llamen a seguridad! ¡Llamen a seguridad! ¡No! 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 ¡Este hombre es una fiera! ¡Mi amor! ¡Vení! ¡Ay! ¡Está tranquilo! ¡Dios mío! ¡Pero qué bárbaro! ¡Qué energía! ¡Dios! ¡Ya! 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 ¡Dios al viejo lanzándole las manos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por favor! ¡No! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Ya! 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 ¡Caíste! ¡Caíste! ¡Caíste viejo verde! ¡Tiro! ¡Ocho aquí! ¡Bravo! ¡Cayó el loco viejo verde! ¡Dios!